¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gar y aquí les traigo la entrega número 14, si no me equivoco, del Prototype. Y sin más, vamos a empezar porque cada vez los videos se hacen más largos y prefiero subirlo en un solo video que en dos. Así que, ya. Vamos a ver qué nos depara. ¿Cómo se llama Mercer? ¿O quién sabe cómo chingados? Este güey quiero ver qué poderes tiene y a ver si me puede dar algo para DJ evolucionar. Veo que prefieres debatirte en vano. Bueno, tú tranquilo. Nos veremos muy pronto, Roland. ¿Y luego qué? ¿Me matarás? ¿Y qué harás después de matarme? Acabaré con esta mierda de la Black Watch y luego mataré a Mercer. Ya veo. Aun cuando tengas que matar a miles de personas para conseguirlo, menudo héroe. Nunca he dicho que fuera un héroe, hijo de perra. Exactamente. O sea que tú tranquilo, yo nervioso. Yo me encargo de matarte, amigo. Tú no te preocupes. Es lo que yo siempre he dicho. Este no es un héroe. Es un anti-héroe. Muy distinto, él es muy distinto. No me extraña que le gustes tanto. Sois igual de testarudos. Genial. He perdido el capullo de Roland y he encontrado este monstruo capullo. Vamos a utilizar un poco de trampa para matar a este wey. O sea, con un tanque. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Me metí adentro del túnel! O no sé qué mierda sea. Aquí está. Tu momento de gloria. ¿Quién te ha hablado de mí? ¿Calloway? Quiero cambiar de poderes. A ver. Ahí está. Exactamente. Y eso es lo que importa. La diversión. Quizás necesites más tiempo para pensar en esto. No veo el momento de molerte a palos con los miembros de este gordo cabrón. ¡Mierda! ¡Mierda! No te sientes bien, ¿verdad, gordito? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda. será mejor que tenga cuidado podría herir a alguien otra brilla evoluciona chingas que viene hemos encontrado a un oficial herido confirma que tenemos un enemigo en el nido cambio están hablando de Roland está en uno de los tanques lo tengo sé que estás por aquí cobarde solo espero a que te canses el enemigo ha salido del nido fuego esto si me gusta el soldado infectado es la prioridad cambio si me hubieras a mercer y a mi no perderíamos el tiempo discutiendo mira mis nuevos movimientos no juegas limpio cierra el pico ¿dónde estás imbécil? abre todo lo que tú sabes todo esto por dos cadáveres un monstruo como tú jamás lo entendería no te va a resultar fácil mierda ¿dónde estás imbécil? esto me huele a nuevos superpoderes a ver lo que sabes hacer entonces no hay problema ninguno señor mercer mis líneas de transporte esquivan todas las medidas de seguridad de la plan así que todas las reservas de wind light están saliendo de la zona la operación comenzará a tu orden su puta madre eso estaba chido ¿eh? huye de aquí pues bueno yo tengo que huir esto se está acabando en estos precisos momentos así que mierda ¿pero por qué me golpean si yo? Galloway Roland ha muerto hombre ya iba siendo hora no te he visto mover ese culo huesudo tuyo para nada no me hables así a mí nadie me habla así deberían haberlo hecho antes ahora sí ya me voy despidiendo amigos porque este capítulo ya se acabó y... ya no quiero que se pase el tiempo así que de verdad los invito a que si les gustó el video le den me gusta que se suscriban por favor eso me ayudaría mucho eh... que más que más que me sigan en Facebook aquí abajo en la descripción del video va a estar la página comenten denme sugerencias denme ideas lo que ustedes quieran y pues sin más me despido diciéndoles hasta la próxima adiós rrraaah rrraaah rrraaah